La semana pasada, el gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García, se reunió con el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Jorge Ignacio Peña, y con la Secretaría de Educación Pública, buscando llegar a un acuerdo para levantar el paro que esta universidad tiene desde el pasado 20 de noviembre. Docentes de esa institución informaron a CPS Noticias que pidieron a los sindicatos un recorte de plazas y el tema ya se está analizando. Para estos mismos fines, el rector de la UAN había pedido al gobierno federal $511 millones para cubrir los pagos de cierre de año, por lo que se espera que sea entre martes o miércoles de esta semana cuando se tenga una respuesta, es decir, se conocerá si se paga la cantidad adecuada a los maestros o el paro continúa. Los maestros de la Unidad Académica de Valle de Banderas informaron que en el primer caso, en los próximos días, regresarían a las aulas. El Sindicato de Personal Académico, Espaguán, anunció a través de un comunicado que se reunirán con las autoridades de educación para tratar la revisión a profundidad de la nómina del personal de confianza y de los subsidios para pagar las cuotas de ICR y el IMSS. Cabe mencionar que desde el 20 de noviembre pasado, la Unidad Académica de la Universidad Autónoma de Nayarit, en Valle de Banderas, se unió a la huelga que mantiene esta universidad en el estado, porque desde el mes de octubre no se les había pagado su salario. Sin embargo, se logró liquidar el mes de octubre, pero no habría dinero para las quincenas de noviembre. Hoy se cumplen 12 días de paro, que en el municipio afecta a 32 docentes y 450 alumnos de esta unidad académica. Tanto docentes como administrativos siguen exigiendo el pago de las quincenas del mes de noviembre. La problemática, según información de los maestros, es que la Secretaría de Educación Pública no había entregado el recurso a la universidad para que ésta hiciera los pagos correspondientes a los maestros debido a los recortes presupuestales. Por ello, se hizo el paro. De hecho, los problemas financieros de la institución se remontan al menos a cuatro años. Con imágenes de Andrés Vázquez, CPS Noticias, Israel Torres.